Cambiemos, tenemos que hablar de lo feo ahora, lo que sucedió con Diestrongues. Cinco papá nos enchufaron. Cinco a cero. Hoy sí. Cinco. Ya, vamos. En el estadio Tahuich Aguilera de la ciudad de Santa Cruz, Royal Party recibió la visita del Tigre. El pase de Vargas, el cabezazo de Blackburn, atento Jorge Araúz, como toda la tarde en el estadio Tahuich Aguilera. La reacción de Pari, el centro de Orihuela, el cabezazo de Diego Rivero. Y era el primer tanto para el cuadro local. Se jugaban a 24 minutos en el primer tiempo. Y de esta manera, Royal Party se ponía al frente. Minutos más tarde, nuevamente el centro. Y la aparición de su goleador, John Mosquera. Se jugaban a 35 minutos. Y Royal Party ya aseguraba una victoria. El tiro libre de Valverde. Atento bajo los tres palos. El portero Araúz. La jugada que dictaminaba penal. El juez de compromiso corrobora la misma. Y siguen las acciones. Ya en el complemento. El remate de Cristian Machado. Y era el tercer tanto. Se jugaban a 64 minutos de compromiso. Y ya era goleada en el Tahuich. Minuto más tarde, nuevamente su goleador, John Mosquera. Rebote de por medio. Incisivo el colombiano. Y era el 4-0. Se jugaban 75 minutos en el compromiso. Y el Tigre ya caía goleado. Las cifras definitivas llegaban al minuto 85. Nuevamente Cristian Machado se hacía presente en el marcador. Catastrófica derrota del Tigre. 5-0. Ganó Royal Party.